Atardeció de pronto y yo esperando el retorno del ser que tanto quiero porque no vuelve pregunta soy yo santo mi pobre corazón de pelo enfermo presintiendo que ya me echó al olvido imploro al cielo que me ayude a olvidarla pero es inútil todo lo que he pedido comprendo que aún más tengo que amarla estoy tan solo así tan angustiado creo que todo para mí se ha muerto mi pecho es un desierto abandonado llegó el amanecer y yo me viento presintiendo que ya me echó al olvido imploro al cielo que me ayude a olvidarla pero es inútil todo lo que he pedido comprendo que aún más tengo que amarla estoy tan solo así tan angustiado creo que todo para mí se ha muerto mi pecho es un desierto abandonado llegó el amanecer y yo me viento presintiendo que ya me echó al olvido imploro al cielo que me ayude a olvidarla pero es inútil todo lo que he pedido comprendo que aún más tengo que amarla qué veinte CC por Antarctica Films Argentina